La semana pasada se tuvo la oportunidad de ver un programa con don Rolando Araya Monge Sobre su libro, su reciente libro, Testigos de Excepción Un libro de pura política Yo lo había invitado solamente una hora Y resultó que se extendió la conversación Hoy vamos a tener la oportunidad de continuar con esta conversona Y por eso le pido que nos siga acompañando Ya regresamos Vos no sos así Ayudar no cuesta nada Cada vez que pagues con la roja 100 colones se donarán para la atención de niños y abuelitos Pagar con la roja es ayudar BAC Valores como los tuyos El Instituto de Desarrollo Rural Inder Informa que los trámites que se realizan en la institución son gratuitos Si tiene alguna denuncia Llame a la Contraloría de Servicios Al teléfono 2247-7578 Denuncia a los sopilotes de la tierra Inder Por el camino del bien común y la transparencia El agua es indispensable para todos los seres vivos Costa Rica enfrenta el impacto del fenómeno ENOS Fuertes sequías y exceso de lluvias El gobierno y sus instituciones trabajan para adaptarnos a estas condiciones extremas Apóyenos Haga uso adecuado, solidario y sostenido del agua Cuidemos sus fuentes y zonas de recarga Por su bienestar y el de las futuras generaciones El agua es de todos y para todos El sobrepeso y la obesidad son problemas de salud Para prevenirlos es necesario tener una alimentación variada y hacer actividad física Preparemos los alimentos en casa Incluyan la dieta familiar, vegetales y frutas Es sabroso y saludable Muévase y coma bien Caja Costarricense de Seguro Social Existe un hogar Donde la comodidad vive en cada rincón Y la conveniencia se reduce al simple hecho de estar Presentamos residencias Málaga Casas y apartamentos ubicados en las mejores zonas de Costa Rica Con excelentes y modernos acabados Precios accesibles con seguridad a las 24 horas Existe un hogar Y eso es lo que somos Vino Mundo Es un lugar creado para fomentar y cultivar La cultura del vino Nuestra gastronomía se define como Fusión mediterránea Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar Es un sitio único en el país El cual posee la infraestructura que asemeja a la arquitectura clásica europea La cual nos transporta a un mundo vinícola Cuenta con varios ambientes para disfrutar En los cuales cada momento será único Además del restaurante Vino Mundo cuenta con dos cabas Los secretos y las historias Además de un salón de eventos Vino Mundo Donde el vino se toma Con el alma Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715 La semana pasada Hablamos de varios temas Pero tratando de hacer un resumen Rápido Quedamos en la idea De que la economía ha superado la política Yo insistí mucho Sobre la base de su libro Y de otros libros que he leído De que la política Ha perdido espacios Porque esos mismos tecnócratas No quieren a la política Porque sienten que es lenta Que requiere mucha negociación Y que las decisiones tienen que tomarse rápido La democracia es otra cosa Pero En el libro suyo Después de haber hablado De todas esas cuestiones Teóricas Elementales De la política Que la condimentamos Con algunas historias Yo quisiera ingresar al espacio Porque usted habla mucho Del Partido de Liberación Nacional Que fue su partido durante mucho tiempo Donde usted fue diputado Ministro Precandidato Candidato Presidente Perdón secretario del partido Dos cosas Presidente también ¿Verdad? Entonces eso me obliga a mí A tocar el tema de Liberación Nacional Usted habla de cuatro grandes hombres En Liberación Nacional Habla de don Pepe De Francisco Orlich Habla de Luis Alberto Monge Y de don Daniel Uduber Hay un momento En que usted después Se limita a la troika ¿Verdad? A los tres principales Que murió a Chico Don Chico muere Don Chico murió prematuramente Pero usted Les endosa a ellos El beneficio Y el crédito De la construcción Del Partido de Liberación Nacional Uno como pragmático En el caso de don Pepe Otro como ideólogo Hombre de partido Como Daniel Y en el caso de Luis Alberto Monge Como ese empalve Que unía Cuerdas Dentro de Liberación Nacional Pero también Les endosa El cambio Y la destrucción Que sufre el partido La crisis A finales de los 80 Por la división Entre ellos Que se arma entre ellos Hasta el año 85 Pero el calibre De las cosas Que yo cuento ahí En efecto Hay una Sincronicidad histórica El hecho de que Luis Alberto Trabajaba en Ginebra En 1950 Daniel era embajador En París Y don Pepe Y don Chico Vinieron Después de que Terminó la junta Fueron invitados A ver el nacimiento Del Estado de Israel Invitados por Ben Gurion Y entonces Encontraron Que el punto Adecuado Para reunirse Era Ginebra Donde estaba Luis Alberto Daniel vino De París Y don Pepe Y don Chico Volaron a A Ginebra Ahí en el En la terraza Del Hotel Edén Que yo Conozco Dicho sea de paso Decidieron crear El Partido Liberación Nacional Un año después Ya el Padre El Padre Núñez Redactó la primera carta Fundamental Se llamó Que quien la lea Con ojo Clínico Va a decir Esto no es socialdemócrata Esto es socialcristiano Don Pepe decía El Padre El Padre nos metió Un gol Era socialcristiano Bueno En un famoso discurso De Luis Alberto En el año 67 Cuando quedó De Secretario General Hizo una crítica A la Troika Que en aquel momento Eran don Chico Don Pepe Y Daniel Esa era la Troika Él llamó La Troika Dice Don Pepe Cree que el partido De ser un club De amigos Y que debe ser Dirigente Quien tenga asiento En ese club De amigos Personal de él Así era don Pepe Quiso meter A Luis Burstyn Líder de Liberación Nacional El que fue Un amigo De él Lo ponía Y dice Don Chico Cree que el partido De ser una maquinaria Electoral Y Daniel Mi hermano Daniel Con quien He tenido Una entrañable Relación Ese si cree Que Liberación Nacional Debe ser Un partido Siempre y cuando Lo mande Por eso yo le digo Que en esa primera parte Don Luis Alberto Es como el empalme Luis Alberto Si jugó Mucha primera Troika Esa etapa Don Pepe Era la energía La voluntad Era más filósofo Tenía más soledad Era más profundo Pero tenía menos lectura Que Daniel Menos universidad Menos academia Que Daniel Que era el que El que tenía más Inclusive usted habla De que don Daniel Era respetado A nivel internacional Por todas esas figuras Que usted Tuvo relación Se llamara Willy Brandt Ah si 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 Yo recuerdo Que América Latina Inclusive alguien decía Que había sido Que era el político Más Alguno de los Que era el político Más fabuloso De América Latina Si Ahí cuento En el libro Que en una ocasión Estando yo en París Un amigo Que me estaba atendiendo Me dice Vamos a almorzar Al restaurante En realidad La bracería Que está en Saint-Germain Donde quieras Me dice No no vamos a ir ahí Porque En la de menos Te llevas una sorpresa Porque ahí llegan Dirigentes del Partido Socialista Ah excelente Fuimos conmigo Cuando íbamos saliendo Me encuentro nada menos Que a Lionel Yospan Que estaba Murió recientemente En la sombra No no Todavía está Pero ya no gravita Ya no gravita Y yo ahí tenía Había hecho Una relación Con él En la Internacional Socialista Con Lionel Con Michel Rocard Fue candidato Como no a presidente Fue un ridículo Le fue malísimo Al pobre Yospan Bueno Pues voy saliendo Yospan Yo suponía Que no sabía mi nombre Pero yo estaba seguro De que Nos habíamos visto Tantas veces En la Internacional Inmediatamente me reconoció Y supo que Recordó que yo era De Costa Rica Ya Daniel había muerto Y entonces Me pidió que me sentara Me dijo que estaba retirado Que Después del gobierno Emiterrán Él Que había sido Ministro de Educación Se marginó Y que no estaba Participando Me dio El teléfono De su casa Y de una manera Increíble En política No hay muertos Es electo Líder del partido Y candidato Que gana Las elecciones En dos o tres meses después Y es primer ministro De Francia Pues Lionel Me dice a mí Me dice Qué lástima La muerte De Daniel Era un hombre brillante Decía Miterrán Miterrán Que Daniel Era el político Más inteligente Y más capaz De América Latina Y ahí había Unos gallos De verdad Pesos completos Claro Yo recuerdo Que Billy Que después Se recintió Con Daniel Y Yo sentí Que lo marginó En los congresos Y en los eventos Cuando él se retiraba Dejaba a Daniel Presidiendo Teniendo 15 vicepresidentes Para escoger Al que más escogía Era Daniel Que era un maestro Presidiendo Una asamblea Este Si ellos Hablaban muy bien De Daniel Daniel era Era muy inteligente Era brillante Daniel Luis Alberto De ellos Era el que tenía Más retina política Era el más sensible A detectar cosas Que ellos dos No detectaban Luis Alberto Podía ver En la oscuridad Más que ellos Esa era la cualidad De Luis Alberto Este Bueno Ahí cuento Por ejemplo Que Una de las cosas Que le dan estatura A un político Luis Alberto No era economista Y jamás pretendió Ser un gran administrador Ni un gran jefe Don Pepe Por eso no le tenía Mucha fe Creía que no servía Porque Luis Alberto No tenía Experiencia De administrar Cuando llegamos Al gobierno El propio día El 8 de mayo Saliendo del estadio Nos lleva A casa presidencial A juramentarnos Y ahí mismo dice Siéntense Acuerdo número uno La embajada De Costa Rica Va para Jerusalén Bueno Algunos les sorprendió Casi todos Nos sorprendió La verdad Alguna gente Sin conocimiento Dijo Es porque Está casado Con una judía No, no, no Luis Alberto Fue el que abrió La primera embajada De Costa Rica En Israel Era amigo De Ben Gurion Y amigo De Golda Mayer Con una profunda Admiración Por aquel Israel Que era un ejemplo De socialismo En democracia pura A mí me inspiraba Es Israel Yo lo confieso También Pues resulta Que en la noche En la fiesta Me llama Rodolfo Silva Que era ministro De la deuda externa Y me dice Rolando Tenemos que hablar Urgentemente Con Luis Alberto Ese acuerdo Hay que echarlo atrás Si no No vamos a poder Arreglar la deuda externa La plata la tienen Los árabes Y nos van a cerrar Las válvulas Después de De eso Era una ofensa A los árabes Y todo el equipo económico Queremos reunirnos Con Luis Alberto Para echar eso atrás Entonces me voy a buscar A Luis Alberto Que estaba atendiendo Presidentes Y ya me le acerco Yo Luis Alberto Creo que tenemos La primer crisis ¿Qué pasó? El equipo económico Está rebelado Contra la decisión De los de Jerusalén Y quieren una reunión Urgente Con vos Ah no, no Perdón Yo tengo que atender Esta gente Hoy y mañana No, no, no El miércoles Hay consejo de gobierno Simplemente no aprobamos Vemos el acta Y vemos el asunto Bueno Así pasó Entramos todos Yo fui Porque me buscaron A mi intermediario Expone Rodolfo Silva Carlos Manuel Castillo Todos Todos los economistas Entonces ya Luis Alberto Dice Bueno Esta decisión Yo la tomé Por razones morales Israel es la única democracia En esa región Enfrentada A Autocracias Autocracias A teocracias Atrasadas Dice Víctima de ataques Yo vivía allá Y vi lo que era El terrorismo En esa Italia Nosotros tenemos La obligación De solidarizarnos Con Israel Eso es por una razón Moral y política No tiene que ver Nada con economía Mi decisión Sin embargo Ustedes me vienen A hablar de economía Y me vienen a decir Que si pasamos La embajada A Jerusalén Los árabes Se van a enojar Y entonces No vamos a poder Arreglar la deuda externa Pues yo les voy a decir Que hasta donde yo entiendo Los bancos del mundo Lo manejan los judíos Y no los árabes Y Costa Rica Fue el primer país De toda América Latina Ahora Usted decía Que don Pepe No le tenía mucha confianza A don Luis Alberto Y yo Leyendo con detalle El libro suyo Termino concluyendo De que don Pepe Tenía Mucha razón en eso Y creo Que a usted se le sale El cariño Por la sangre monje En varios temas De don Luis Alberto Lo cual es válido No estoy diciendo Lo contrario Pero le digo esto Por varios motivos Uno porque Es evidente Que a don Luis Alberto Se le hizo Un gran problema No solamente Con el equipo económico De Carlos Manuel Castillo Que según lo que usted cuenta Estaba manejando la economía Como querían Sin consultarle al presidente E ignorando al presidente Pero no solo eso También estaba El otro viceministro de seguridad Que no recuerdo el nombre Y Benjamín Pisa Que llega igual Que hacían lo mismo Con seguridad En el tema De la revolución Que se estaba armando Que ya estaba armada Los contras En Nicaragua Y que don Luis Alberto También usted pone ahí Que reconoce Que lo están paqueteando Que lo están engañando Entonces a mí Después de su lectura Me queda la gran sensación De que don Luis Alberto No tenía dominio Sobre su gobierno Ni en su equipo económico Ni en su equipo de seguridad Lo cual No deja de ser Preocupante Y por otro lado También en ese Monjismo Sanguíneo suyo Creo que lo releva A él De las responsabilidades De ese giro Que da En los ochentas Con Reagan Con Margaret Thatcher El mundo Y le trata De pasar usted La factura A otros actores Secundarios Del gobierno De don Luis Alberto Monge Y libera Don Luis Alberto De toda la responsabilidad De ser El que hace Ese cambio En liberación De una socialdemocracia Muy pura Que usted plantea En busca Tal vez Don Luis Alberto De una tercera vía En ese pleito Que hablábamos La semana pasada En donde la economía Supera la política Y hay que buscar Empatarlos ¿Se le salió El cariño El aprecio Por el tío A usted ahí? Puede ser ¿Sí? Puede ser ¿Y es válido? Yo Usted Perdón Sin embargo Le voy a decir Que yo considero Igualmente responsable A Luis Alberto De haber Personificado De haber Mantenido Situaciones Que sembraron La semilla Que luego explota En esta crisis Que vive El partido De liberación Yo no Ni hago eso Esa bronca De Luis Alberto Con Daniel Por ejemplo Yo la viví Yo era el jamón Del sándwich Ahí Yo creía Era un exceso De Luis Alberto Y ciertamente Era Este Problemas De disputas Entre ellos Lo mismo Que yo cuento Ahí Entre Daniel Y Don Pepe Este Daniel era Como dicen Travieso Hacía sus cosas De acción No era el nombre Daniel Travieso De acción No era el nombre Claro A Luis Alberto Lo hago Igualmente responsable De haber creado Porque Un momento dado Yo era secretario Del partido Y propuse Que creáramos Un órgano especial Que lo formaran Los expresidentes Y el comité ejecutivo Del partido Terminamos los cuatro Daniel, Don Pepe Luis Alberto Tú y yo Que almorzábamos Los martes En la casa De Luis Alberto Este En un momento dado Los cuatro Estábamos con Fay Por ejemplo Para la candidatura De Fay Que era otro Tieso político Según su Su lectura Pero muy inteligente Fay Muy inteligente Si Si, si Él no era político No era político Si hubiera sido político Hubiera ganado eso Si la tenía puesta Este Y entonces Fay Empieza En aquella bronca Entre monje Y Oduber En lugar de De ayudar A guardar el equilibrio Conducido Carboneado Por algunos De sus más cercanos Empieza Para asegurar El apoyo De Luis Alberto Que lo tenía Se excede En los ataques A Daniel Y llega un día Me llama Daniel Y dice Al carajo Fay Y está Y después Dónde Don Pepe Y Don Pepe Lo convence Quira Que apoya Castillo Y se dividió Aquello Pero en eso Que usted está señalando Yo podría decir Que si Luis Alberto Digamos En el control De su posición Antiguerrerista Se le salían Los conejos Del sombrero No, no Porque ante la opinión Pública Y históricamente Por ejemplo Y yo personalmente No relevo De responsabilidades Con las contras Lo que pasaba En la frontera Don Luis Alberto Era su gobierno Era su gobierno Y de la misma forma El PAE Se dio en su gobierno En las dos situaciones En su gobierno Independientemente Independientemente Que ella se autorizara O no Era la cabeza En el gobierno Luis Alberto Habían dos grupos Uno lo encabezaba Fernando Bolio Eran él Era el Arauz Un poquito Alfonso Carro Me duele decirlo Porque Sí, en el libro Usted con mucha frecuencia Habla de ese dolor De Alfonso Porque le tengo Una admiración Un cariño Una gratitud Pero Alfonso Se plega ahí Y por el otro lado Estábamos Beto Fayt Berrocal Chico Morales Fernando Memo Sandoval Ángeles Mundo Solano Estaba yo Que se yo Que éramos En contra Del guerrerismo Ahí se dieron Cosas Luis Alberto No ignoraba Que La influencia Y el poderío Usted puede imaginar De La embajada Y los servicios De inteligencia De los Estados Unidos Penetrando Con funcionarios Menores Para Para que le ayudaran A Pastora Cuando Luis Alberto Ahí lo cuento Decide Tomarse el trago Amarguísimo Destituir a Alfonso Carro Era porque El viceministro Alfonso Carro Que era El que le estaba Ayudando más A Pastora Se dejaba decir Ya abiertamente Refiriéndose A Luis Alberto Es que este Hijo etal Que tenemos De presidente Es comunista Porque bueno Porque no daba La autorización Entonces Yo te puedo decir Esto no me lo contó Mi abuelita Yo lo viví ahí Esa pelea Cuando Cuando Luis Alberto Esto decide Lo de la neutralidad Eso sorprendió A mucha gente Por supuesto Daniel y Don Pepe Todo el mundo lo apoyó Porque Entre nosotros Manejábamos Dos escenarios Uno era el tema De la contra Y el El esfuerzo De TAMS Por montar Un frente sur Que nunca logró montar Porque el gobierno De Costa Rica Lo que lograron hacer Fue a escondidas Nunca fue No fue como Honduras Que fue abierto El otro escenario Era Estados Unidos Tratando de provocar Una guerra Entre Costa Rica Y Nicaragua También me tocó Vivir eso El episodio Que yo cuento Con el general Gorman Que le puso Todas las fotografías Así en el suelo En la sala De la casa Y le dice Mira estos son tanques O sea Esto es una maniobra De los sandinistas Estamos ahora De que se producen Y que le damos Tantos tanques Cuenta usted 50 tanques Y que Luis Alberto Le dice Si me deja venderlos Exactamente Al final Porque Luis Alberto Me llevó ahí Para que yo le dijera Al general Gorman Que los ingenieros militares Lo necesitamos En la zona sur No ahí Porque querían hacer Un campamento En Canalete Y me dice Hacer un campamento Con ingenieros militares En Canalete Ponen una bomba Y se fueron los sandinistas Y al día siguiente Una guerra generalizada Con la aviación americana Y atacándolo Vos no sos así Ayudar no cuesta nada Cada vez que pagues con la roja 100 colones se donarán Para la atención De niños y abuelitos Pagar con la roja Es ayudar VAC Valores como los tuyos Obtenga las 24 horas del día Asesoría para su pequeña Y mediana empresa Ingrese a la plataforma virtual www.costaricapymes.tv Y obtenga asesoría De forma fácil y gratuita En temas como Emprendedurismo Financiamiento Y gestión empresarial Recuerde www.costaricapymes.tv INA Una institución Al servicio de las pymes Restaurante Mirador Saint Moritz A 4 kilómetros y medio Del parque metropolitano De la Sabana En las bellísimas montañas De Escazú Un lugar distinguido Para compartir Una cena íntima Celebrar su aniversario Un almuerzo de negocios Una reunión de trabajo O simplemente Una tertulia Nuestra vista Es definitivamente Inolvidable Es el marco perfecto Para disfrutar De nuestra exquisita Y sorprendente cocina A cargo de nuestro chef Saint Moritz Restaurante Mirador Nos ubicamos 1,200 metros al sur Y 650 metros oeste De la iglesia católica De Escazú Estamos en el hotel Villas La Palma Calle Los Naranjos Teléfono 2228-0345 Restaurante Saint Moritz Un lugar A su altura Escoja la ruta Para pagar Su marchamo En el BCR Cuente con la rapidez De BancoBCR.com O la cercanía De nuestras oficinas En todo el país Al pagarlo Reciba una acción electrónica Y participe En el sorteo De 10 tarjetas Con un disponible De 500 mil colones Cada una Hágalo a través De BancoBCR.com Y reciba Triple acción electrónica Además Páguelo con su tarjeta De crédito A 3 y 6 meses Plazo Sin intereses Con el plan BCR 0% Pague ya Su marchamo En el BCR Somos El Banco de Costa Rica Tertulias de la Cava Un espacio oportuno Para intercambiar Con los principales Actores sociopolíticos De la vida nacional En el que usted Podrá Oír Compartir Discernir Y proponer ideas Un espacio De política Con P mayúscula En el que El respeto A la divergencia De pensamientos Es el mejor momento Para encontrar Puntos de encuentro Los martes En el Club Unión A las 7 de la noche Para reservar su espacio Puede llamar al 2257-1555 Abierto al público En general Sea usted parte De las soluciones En Tertulias de la Cava Música Música ah 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 Ahora, en relación a eso mismo, ese mal o ese poco manejo duro de don Luis Alberto en gobierno, es todo lo contrario de lo que usted comenta también, que era don Daniel Uduber, en su manejo, era un control total sobre gobierno. Y usted lo termina defendiendo en relación a una persecución que usted define, que se le quiso hacer antes de su muerte, con diputados hasta avalados con él para que llegaran a la Asamblea Legislativa, del mismo partido. Sí, sí, sí. Bueno, así pasa, pero no dejemos ese tema que está tocando usted. Porque, en efecto, Luis Alberto todavía hoy se lamenta. Dice que él cometió un error y se tragó el cuento que le había llevado Lizano, no Castillo, ya no estaba Castillo. Alberto dice que si no se pasaba la ley del Banco Central, no cerraban los créditos, el Banco Mundial, el AID, el Fondo Monetario, todo el mundo, era la llamada condicionalidad cruzada. Y él se lamenta de haberse tragado ese cuento y de haber aceptado. Luis Alberto le quita el PAE a ese equipo de derecha y se lo da a Villasus. Que ese PAE, el PAE 1, es muy flojito a la par de lo que llevó Carlos Manuel y de lo que se pretendía. Sin embargo, Luis Alberto logró rescatar el impulso del gobierno, digamos, la presencia del gobierno en el manejo de la economía. Lo que yo digo es que el neoliberalismo no empezó ahí. Ahí no empezó el neoliberalismo en este país porque Luis Alberto, primero, montó un plan de salvamento de empresas que eso contradecía totalmente la doctrina shock de Milton Friedman y todo esto. Y se salvaron montones de empresas, montones, incluida la Toyota. Me cuenta Javier Quirós que llegó un momento en que la crisis era tan grande que tuvo que ir en autobús a la Toyota. Usted se puede imaginar eso, a donde llegó la Toyota que debía en dólares y tenía creencias en colones. Habían vendido los carros en colones y le debía en dólares a la Toyota en Japón. Bueno, eso era imposible. No sé cómo lograron superar aquello. Bueno, ahora, porque quiero que no se nos vaya el tiempo porque ya no vamos a tener un tercer programa. Usted hace un punto también de inflexión ahí, salva a don Luis Alberto, y dice que el punto de inflexión empieza en el 85 con la troika, con la aparición del expresidente Oscar Arias. Pero paralelamente, yo siento que en el libro usted le pone la mano fuerte al presidente Arias. En varios temas, muchos. Casi no lo menciona. No, sí lo menciona. Muy poco. Varias veces, por ahí marqué yo las veces que lo nombra. Y también hace referencia a que él llega a ser presidente, que abre el partido a hacer convenciones, pero usted era miembro del partido en ese momento, de convenciones abiertas, porque él sabía que con amigos fuera de liberación podía lograr la candidatura. Y que la troika en ese pleito le habían facilitado mucho aquel tema de sin padrino, sin muletas, que decía el presidente Arias. No es exactamente así, pero sí plantea esa idea. Pero siento yo también ahí un resentimiento fuerte, duro, una diferencia, o envidias políticas entre dos personas muy capaces, usted y el presidente Arias. Pero siento que en esa parte del presidente Arias, usted duro le pone mucha culpabilidad de los cambios en liberación y de los cambios en el país. Mire, me parece que el hecho de que yo no tocara y desarrollara a fondo el tema de que una valija con dólares en el aeropuerto se lo habían llevado a casa presidencial y la valija se la habían quitado a un socio de Oscar Arias, que era Ricardo Allen, y entonces la llenaron de calcomanías mías para presentar eso y que el país me echara la culpa a mí como ocurrió. Revela que yo no tengo ninguna intención de sacarme clavo, porque apenas lo mencioné eso. Hay cosas que se insinúan, que los que conocemos un poquito, por ejemplo, cuando usted trata de, dice, bueno, ya es que el premio Nobel de la Paz ya se caía para Costa Rica, usted prácticamente lo dice, no lo dice, ahí lo escribe, pero no lo dice como lo estoy diciendo yo, pero prácticamente usted dice, ya venía el premio Nobel, se lo vio esta vez, segunda vez, tercera vez, casi diciendo a don Oscar le tocó porque ya le tocaba a Costa Rica. Le tocaba a Costa Rica, si usted ve la... Pero no hay un poquillo de mezquindad ahí. El razonamiento. En reconocerse. Sí, sí, Oscar tuvo el mérito, tuvo un gran mérito, aunque Vinicio Cerezo y otros presidentes de Centroamérica digan que el proyecto del Plan de Paz era conjunto, en lo cual tiene razón, el que más lo peleó fue Oscar Arias, ¿no? Oscar Arias merece ese, digamos, ese reconocimiento. Lo que pasa es que después de eso, los líderes europeos que podían influir en los noruegos para dar el premio Nobel, que ya era para Costa Rica, en el trayo Billy Durante, los suecos, qué sé yo, que estaban opuestos a que Reagan le entrara patadas a Centroamérica, ¿no? Porque eso les podía provocar una reacción allá en el lado de ellos, ¿no? Con los rusos, ¿no? De eso Oscar, que inteligencia no le falta, movieron piezas para que aquel premio Nobel que iba para Costa Rica se lo dieran a Oscar Arias, ¿no? Pero eso no lo digo yo, ahí está la historia. Tres años seguidos Costa Rica es candidato y ese año se lo iban a dar. Y si usted ve el razonamiento que dan, mencionan hasta la neutralidad a la cual estaba opuesto Oscar Arias, mencionan como razón para darle el premio Nobel la proclama de la neutralidad de Costa Rica, que Oscar estaba opuesto a eso y sigue opuesto a la neutralidad. No, en la primera etapa de Oscar Arias, Oscar fue muy respetuoso el partido, ¿no? Yo recuerdo que cuando quiso nombrar a Madrigal Nieto me llamó a mí y me dijo necesito tu ayuda para convencer al comité ejecutivo del partido que no me objeten a Madrigal Nieto. Y Luis Alberto lo acertó bien y don Pepe. El problema era con Daniel, me costó mucho. Y Luis Alberto, Oscar consultaba mucho al partido. ¿Y en esa campaña se estuvo trabajando por don Oscar? Como mucho, pero a muerte me metí a trabajar por Oscar Arias. Ciertamente en esa etapa Oscar no se había tirado tan a la derecha como lo hizo después. Él mismo reconoce que hubo un cambio, pero que el mundo cambia. Sí, sí, bueno. No vamos a entrar en eso porque yo se lo trato poquito en el libro. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, que a propósito comentó, salió en la República, me dicen un artículo de Carlos Espinac negando eso. Es que a eso quería llegar, pero todavía no me toque lo de Carlos Espinac si yo le hago la pregunta ahorita. Porque es que eso lo mandó Oscar Arias a consultar el partido. Bueno, toquémoslo de Carlos Espinac, porque hay una parte, porque así como yo hacía referencia la semana pasada del brinco de la señora Kira de Castillo, por el trato que usted le da a Carlos Manuel Castillo, usted lo aclara porque yo en estos días leí en la República, patrocinador de este programa, un artículo de Carlos Espinac que hace referencia a una parte del libro que prácticamente usted define a Carlos Espinac como un Rasputín. Más o menos, está bien definido. Sí, sí, Rasputín lo pongo yo, pero todas las características de Rasputín las pone usted en el libro. Claro, cómo no. Siempre a las sombras, siempre atrás de los telones, nunca en primera línea. Y usted hace referencia a una reunión donde estuvo Carlos Manuel Castillo, usted, don Oscar Arias. No, Oscar no. No. Éramos nada más Espinac, Beto Cordero. Ah, es que era, ahí eso no me equivoco. Era viceministro. Y familia de don Oscar, el primo. Y usted hace referencia. Carlos Manuel y yo nada más. Que ahí Espinac propone, estando él de asesor principal, así lo pone usted. De Oscar. No, de Figueres. No, eso fue después. No, estábando de la segunda, cuando sale el tema. No, ese tema, eso ocurrió en el gobierno de Oscar, no en el de Figueres. Lo de Milikon, pero después en el otro gobierno usted hace referencia de que usted tenía una idea de hacer el ICE, una empresa centroamericana, y que nuevamente aparece Carlos Spinach, quitándole toda la ilusión que usted había generado sobre el ICE. Pero don Carlos Spinach en la República dice que eso no existió, y se saca el clavo y dice que usted, prácticamente así lo dice, que es un fracasado y que sus reacciones en el libro están dentro del marco de ese. Y que él solo ha estado con triunfadores en liberación nacional. Perfecto. Pues tiene que desacreditar el que dice, por lo que no puede desacreditar la verdad que hay detrás de él. O sea, yo digo, si usted dice una verdad aquí, entonces yo digo, pero hey, ¿quién es Claudio? Un mentiroso, un esto, porque no tengo fuerza para desacreditar la verdad que usted está diciendo. Él no se atreve a desacreditar eso. Él, bueno, yo no sé si el que me llamó fue él o Beto Cordero, pero el asunto es que pidieron una reunión. ¿Por qué no estaban los dos? Con los dos precandidatos, con Carlos Manuel y conmigo. Y Carlos Manuel dijo, hagámoslo en la casa de Rolando. Bueno, entonces llegó Carlos Manuel, llegó Beto y Espinaca. Y no fue en una reunión. La reunión era exprofeso para plantearnos a Carlos Manuel y a mí la intención del gobierno de entregar la telefonía celular a una empresa privada. ¿Qué es Mílico? Bueno, no sabíamos. En ese momento no sabían el nombre. No, no, no. Pero después usted dice que es Mílico. Ya tenían el trompo arrollado, ¿no? Porque usted vio lo que ocurrió después, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, Carlos Manuel y yo le dijimos que no estábamos. Yo hablé de primero, porque me dio miedo que Carlos Manuel... ¿Y era que sí? Pues sí, porque Carlos Manuel más o menos... Era ese patín. Claro. Y entonces, Espinaca le dice, Carlos Manuel, ¿y usted? Le dice, Carlos Manuel, bueno, ya yo a Rolando. Esa es la posición del partido. Y entonces, no, nada. Ahí se acabó la reunión. Nos mandaron a consultar y, sin embargo, la sorpresa fue que tiempito después ponen a andar ilegalmente y es un acto que el país no ha escarbado, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es que le dan a Mílico? Eso regalado, ¿no? Regalado, ¿no? ¿Por qué no contesta Espinaca eso en lugar de atacarme a mí? Sí, que lo aclare. ¿Ah? Que lo aclare. Exactamente, regalado. ¿Cómo le regalaron a Mílico? ¿Cuánto pagó, claro, y cuánto pagó Movistar por el cachito que tienen aquí? ¿No? ¿Cuánto? Millones, decenas, centenares de millones de dólares pagaron. Y a Mílico le dieron entero el queque para que se lo comiera solo, ¿no? Ahora, usted también le endosa, Carlos Espinach, parte de la caída y el ingreso de los tecnócratas a Liberación Nacional, cuando usted dice que conforme al grupo ATD, asesoría en toma de decisiones, que eran un poco de tecnócratas, que no sabían nada de política, tiesos políticamente, que no habían despuntado en política y terminaron siendo los grandes asesores después de... Bueno, yo no sé si yo dije tiesos y que no habían despuntado o no. Sí, sí, lo dicen. Venían casi todos del grupo Rodolfo Cerdas. Para que vayan a leer bien el libro. Después sí que sí lo dicen. Porque, ¿sabe qué? Yo le quité ahí una parte porque dije yo que si estamos hablando de... ¿Será que yo soy vidente? De fútbol, sí. Esos no llegaban ni a jugadores de futbolina. También sí lo dice ahí. Sí, 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 sí. Ah, bueno. De hicieran Dorian, Garnier, la señora Grispan, Saúl, ¿qué sé yo? Florisabel Rodríguez. Florisabel, bueno, todo. Herrero, el esposo de Herrero. Fundan una cosa que se llama ATD, que después el malo Vicente le llamó DDT, ¿no? Igual que el hierbicida ese, ¿no? O el insecticida. Sí, que usted dice que ellos gozaban, como los outsiders de liberación habían tomado el partido. Pues se valieron de que José María era el candidato, era un muchachito jovencito, que lo fueron a sacar de la lucha, sin más experiencia que la administración de la lucha, sin experiencia política ni nada. Y dijo José María, pues sencillamente se deja guiar por ese grupo. No es sino hasta dos años y medio, faltando 18 meses para terminar el gobierno, que José María toma el liderazgo y da el gran salto y logra lo de Intel, ¿no? Que yo se lo reconozco. Pero pasó haciendo babosada los primeros dos años, todo el mundo lo sabe eso. Pues Espinac fue el que organizó esa tontería, ¿no? Y decían que, bueno, vea usted lo que terminó Dorian y lo que han terminado todos. Lo que han terminado todos. Pero, ¿qué pasó? Que el propósito era cepillarse una generación entera de liberación. Hicieron mucho en ese... Lo lograron en buena forma. Claro, en buena forma. O en mala forma lograron el... Sí. Aniquilaron casi a todo el mundo. Pensaron que me habían aniquilado a mí cuando la Asamblea Nacional del Partido decide ponerme a mí de presidente del partido, con la oposición de José María y de todos estos. Vos no sos así. Ayudar no cuesta nada. Cada vez que pagues con La Roja, 100 colones se donarán para la atención de niños y abuelitos. Pagar con La Roja es ayudar. BAC. Valores como los tuyos. El Instituto de Desarrollo Rural, INDER, informa que los trámites que se realizan en la institución son gratuitos. Si tiene alguna denuncia, llame a la Contraloría de Servicios al teléfono 2247-7578. Denuncia a los sopilotes de la tierra. INDER, por el camino del bien común y la transparencia. El agua es indispensable para todos los seres vivos. Costa Rica enfrenta el impacto del fenómeno ENOS, fuertes sequías y exceso de lluvias. El gobierno y sus instituciones trabajan para adaptarnos a estas condiciones extremas. Apóyenos. Haga uso adecuado, solidario y sostenido del agua. Cuidemos sus fuentes y zonas de recarga. Por su bienestar y el de las futuras generaciones. El agua es de todos y para todos. El sobrepeso y la obesidad son problemas de salud. Para prevenirlos, es necesario tener una alimentación variada y hacer actividad física. Preparemos los alimentos en casa. Incluyan la dieta familiar, vegetales y frutas. Es sabroso y saludable. Muévase y coma bien. Caja Costarricense de Seguro Social Existe un hogar donde la comodidad vive en cada rincón y la conveniencia se reduce al simple hecho de estar. Presentamos residencias Málaga, casas y apartamentos ubicados en las mejores zonas de Costa Rica, con excelentes y modernos acabados, precios accesibles con seguridad a las 24 horas. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Ahora, hay algo en el libro que no quiero dejarlo pasar porque me parece que usted con mucha sinceridad lo plantea. A lo mejor en esa época era válido. Usted dice que después de lo de las calcamonías y toda esa campaña que usted estaba, que se le cae, tiene que buscar ayuda de sus amigos, de Felipe González, de Carlos Andrés Pérez, y que logra apoyo económico para terminar la campaña. Digo esto porque parece sorprendente. Hoy en día ningún extranjero podría darle plata a un candidato o a un precandidato para terminar su campaña. Y en esa época era válido. Y usted lo abiertamente dice que la esposa de Peña, el de República Dominicana. Peña Gómez, en un pañuelo le entrega una cantidad. Peña Gómez se lo quitó Sarasola, que llevaba 50 mil dólares para Jamaica, para dárselos a... A Manley. A Michael Manley. Y me dice, ya le hemos dado mucho a Manley, a vos no te hemos dado un paño. Y me dio los 50 mil. Fueron salvadores, lo mismo que Carlos Andrés, pero lo voy a contar. Primero, eso es una lucha de tendencias. La ley electoral se refiere aquí a la campaña electoral. Las luchas de tendencias no están reguladas en ese sentido. ¿La plata puede ir a cualquier lado? Por cualquier parte. En ese caso, usted se imagina a dónde podían haberle escarbado a Oscar Ariano. Que bueno, aún en campaña, le aparece en el libro Out of Control, que la empresa, de las empresas que financiaba la contra con plata del narco, le dio contribuciones a Oscar. Pero hay otro que leí yo, que es de la esposa de aquel famoso narco boliviano, que menciona lo mismo, pero menciona a don Luis Alberto Món. Ah, sí. Ni conoció a los dos. Ella dice que... Totalmente fuera, fuera, fuera de ti. Porque queda claro que esas platas aquí ingresaban con mucha facilidad y queda claro que también nuestro país se prestaba para mandarle armas a Nicaragua, mandar a ayudar a Cuba con el tiempo de don Pepe, como que en eso había mucha libertad de mercado, por llamarlo de alguna forma. No, en ese momento, había escándalos y andaban viendo a cuál político cazaban. A Daniel lo cazaron, o sea, lo pegaron sin tener nada que ver en la historia. Ahora, hay cinco veces más lavado que el que había en ese momento. Con leyes, reglamentado. Y nadie dice nada de ese lavado. Nadie dice nada. Yo oigo de las autoridades de inteligencia de este país que en Ciudad América se lavan 15 mil millones de dólares al año con datos de Estados Unidos y una tercera parte es en Costa Rica. De manera que aquí tenemos este dólar subvaluado en este país, pero no por la inversión extranjera ni por nuestras exportaciones. Usted casi que en su libro acaba el análisis de gobiernos prácticamente con el de José María Figueres, que lo toca por encimita. Usted se limita más bien a la época, digamos, de vacas gordas que usted define, no con esas palabras, pero que usted define de lo que era liberación nacional. Pero, Dick, pasan los tiempos, usted renuncia a liberación, se va. Y lo vimos en la campaña pasada ayudándole a su hermano, lo que es válido también, ¿verdad? Pero tuvo que volver a relacionarse con mucha de esa gente que estaba con su hermano, que a usted no le gustaba tanto ya. ¿Volvió? ¿Usted entró al Balcón Verde en alguna ocasión ahora después en la campaña de su hermano? No. ¿Entró? ¿Aunque usted puso la puerta ahí en la antesala? No, no, no. Mire, yo no entré en el equipo Johnny, en el alto mando de Johnny, porque... Que no lo nombre en el libro, o sea, su hermano. Habla del Negro, que es su hermano mayor. Ah, pero qué, sí, no, no. Habla de su mamá, habla de su... Negro, negro. Papá. Yo tuvimos una... El Negro era líder del MRP en aquella época. Sí, sí, sí. Eh, Johnny, Johnny, era... estaba un pollito entrando ahí, ¿no? Pero también estuvo en el MRP, ¿verdad? Sí, 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 en el momento. Este... Que en campaña lo le decían Rubén, recordando aquella época. Exactamente, el equipo Johnny, yo vi que no, que aquello era muy, muy livianito, ¿no? Y no me parecía, entonces yo no, ni siquiera le dije yo, ni quiero formar parte de ese equipo. Yo le dije déjeme esto, y yo me metí a manejar ciertos programas, ciertas ideas mías en la campaña, y hice oficina aparte, y... y fui, recorrí el país, hice discursos, y sí, me encontré con mucha gente, sigo viendo igual el problema del clientelismo y de cómo esas distritales abiertas produjeron una... Y había una influencia, se lo digo como analista, en el discurso de su hermano, cuando él hablaba de concertación y de hablar con... que eso lo he oído mucho en usted, pero nunca lo había oído yo en Johnny, y de repente en campaña sentí que se volvió... Había un grupo donde estaba... estaba... Fernando Durán, Víctor Ramírez, Jorge Guardia, Elizabeth Fonseca, Ennio Rodríguez, estaba Marcelo Prieto, estaba... Jaime Ordóñez, qué sé yo, nos reuníamos... Jaime Ordóñez le llamaba a ese grupo Chateau. Nuestra tesis... Está muy sofisticado el nombre. Porque era un restaurante Chateau ahí, por eso le pusieron el Chateau. Este... Y entonces... La tesis nuestra era que debía haber un acuerdo nacional. Yo fui el que promoví el grupo y las reuniones y yo era el que llamaba y convocaba y tal. Y cuando ya nos acercamos al momento... Bueno... Este... Bueno, José María Figueres dijo, yo apoyo esa idea inmediatamente. Yo se la planteé a Johnny un día en Palmares y me dijo, Johnny, mira... Ya está bien, ya está bien. Y lo hablamos con todos, con Otón, con Calderón, con... Con todos, hasta con el doctor Hernández, aquel que se retiró, con todos. Todo el mundo de acuerdo. Este... Sin embargo, el único que se compró como tesis, eso fue Johnny. Yo no le puse eso como condición. Pero le dije, mira Johnny, gane quien gane, incluido tu victoria, no vas a hacer absolutamente nada en el gobierno si no hay aquí un gran acuerdo nacional. Pero no logró acuerdo en el partido y estaba buscándolo afuera. A veces es mejor buscar el acuerdo al interno, ¿no? En campaña electoral, digo yo. Bueno, yo no sé, adentro... Es que... Estaba muy cerca de Rodrigo Arias y sabía lo que andaba haciendo Rodrigo Arias. Bueno, estuve con él, seis meses antes de... Usted sabe muy bien lo que Rodrigo Arias habla. Pero seis meses antes de que se retirara, don Rodrigo, yo me había ido del movimiento, porque también había gente que no me gustaba. No, no era diferencia ni con don Rodrigo ni con el Oscar. Ahí no había posibilidad. Johnny no tenía esa... Esa libertad y tenía... Johnny tenía que... Pero si le debe decir algo. Ese grupo que usted llama clientela, que de repente están con Rodrigo Arias, y le repito, yo me voy a los seis meses, tenía diferencias con un asesor español tan famoso, que aquí todos traen. Usted trajo asesores de afuera, creyendo que les van a dar la pomada canaria para ganar. Una embarcada. Una embarcada, sí. Aquí son famosos para estar trayéndolos, ¿verdad? Y recuerdo que mucho de ese grupo se mueve de un lado a otro, de un candidato a otro, tanto al interno de un partido como fuera, con una facilidad palmosa, sin criterio ideológico, sin criterio de proyecto de países, nada más clientela y espacio. Y así gravitaron, de haber estado en un momento con José María, o con Antonio Álvarez, o con Don Rodrigo Arias, y terminaron con Johnny. Pero así está todo el país. Ya, yo digo, esto es conducta cardumen, ¿no? Ya he visto un cardumen como se mueve, ¿no? Sí. Pasan para acá y para allá, y cambian de forma, cambian de dirección. Eso es. Algo que gocé mucho... Algo que tenemos es cardúmenes en política. Algo que se nos va... Rápido, así que ya se nos va el tiempo. Algo que gocé mucho es la referencia que usted hace de Alcoa. Ajá. Porque siempre yo lo he pensado, ¿verdad? Ah, como que fuera un acto heroico. Sí, aquí hay gente de los setentas que cuando hablan de Alcoa, primero se meten todos. Yo ya no sabía ni cuánta gente había en Alcoa. Y todos creen que fueron revolucionarios y cambiaron este país. Y usted lo pone de una forma muy jocosa ahí, ¿verdad? Y no llegaron ni... Bueno, era un grupito ahí. Pues ciertamente, sí, pues éramos un montón de chiquillos. Era un zafarrancho, dice usted, esa es la palabra. Por supuesto, eso fue un zafarrancho. Nos reuníamos en la universidad. Y era una época en que todos andábamos con la cabeza llena de... Un avispero en la cabeza. Hablábamos de Marcuse y de Jean Paul Sartre. Y por hablar... Y usted dice que al final de cuentas Alcoa se fue porque se dio cuenta que no había. No era por el zafarrancho que habían hecho. Y ellos pensaban que era por el zafarrancho. Alcoa se fue porque la concentración de bauxita era muy baja ahí, ¿no? Se fue, no le servía, no le servía. Pero ciertamente, pues sí, nos organizamos, combatimos. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Sí, porque simplemente se armó una pederea ahí en la asamblea, repartieron algo de garrote, metieron unos cuantos presos. Pero hay gente que habla de Alcoa como que si hubiera sido la guerra del 48. Sí, sí, sí. Eso yo lo disfruté mucho. ¿Cómo? Oye, don Rolando, se nos fue el tiempo. Bastante. Y les advierto. No tocamos todos estos papelitos. O sea, no acabamos... No, no hay historia para rato. No acabamos el libro como para que la gente se anime a conseguirlo, a leerlo. Creo que es un libro de lectura rápida. No necesariamente uno tiene que compartir todo lo que aparece ahí. Pero don Rolando, cuando arranca en su lectura, lo dice con claridad. Que eso no es un libro que él pretende que sea de un historiador, sino de alguien que vivió y cuenta la historia desde su perspectiva de lo que vio. Y, pues, nadie podría tampoco negarle las capacidades de estudio que usted ha tenido durante tanto tiempo. Y eso hace que el libro no solamente tenga teoría, sino que también tenga práctica. ¿Cómo ve el país en 30 segundos? Complicado, confuso, sin orientación. ¿Sin cambio o con cambio? No, no. ¿Cuál cambio? Porque cada cambio tiene que saber en qué está, dónde está y para dónde quiere ir. Yo veo esto... El pobre Luis Guillermo, a quien le tengo afecto. Igualmente. Sí. Hemos sido amigos de años. Sí. Yo también lo veo. Lo veo, como dice Luis Alberto, peleando en trompo, ¿no? O sea, este... Es que no había proyecto. No había proyecto, no. Como me dice alguien, deshizo una melé en el área chica y le pegó la bola en la coca y entró. No sé. Y fue el salvador del partido. Y fue el gol. Y metió el gol y ahí ganó el partido, ¿no? Don Roland, muchas gracias. Claudio, gracias. Don Roland, le digo por el amistad, por el aprecio. Sí, sí. Y... No puedo quitarle el don, pero sí le puedo disminuir el nombre para... Claro. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Pues yo le agradezco muchísimo la... La oportunidad. Se me olvidó a mí que estábamos en televisión, ¿no? Eso es lo bueno. Aquí hablamos... Entrevino, con personas. Exacto, sí, sí. Sí, sí que te agradezco muchísimo. Ha sido un privilegio que me hayas dado todo este espacio. Yo le recomiendo a la gente que lean el libro. Es interesante. Con la perspectiva de cada uno. Un abrazo a la distancia. Mañana pueden repetir el programa a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde. Ya el miércoles está en YouTube. Y por si aquellos que no vieron el primero, pues entran a YouTube y ven el primero. Primera y segunda parte del testigo de excepción con don Rolando Arayama. Un abrazo a la distancia. Los veo en 8 días. Es Mauricioacas. Arjäama. Arayama. Arayama al definite. Arrayama. Lo que va a decirle en abuelo. Están allí. Arrayama. Arrayama. Grasa. LosOS. Voy con camisa. Gracias.